Vamos ahora a escuchar qué nos trae Yerlyán Lantigua. Buenos días. Buenos días, buenos días, amado. Buenos días, Carolina, que se integra. Buenos días a todos. Y buenos días, Francia, a todo el equipo y a la gente que nos ve. El día de hoy yo quiero compartir un comentario, una opinión muy particular que tengo con relación a lo que ha estado pasando en el día de ayer aquí en la República Dominicana, con relación a lo del apresamiento del técnico, declaro al coronel de la policía y a toda esta nebulosa que rodea la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. El técnico, desde mi punto de vista, está mintiendo. ¿Cómo que está mintiendo? Sí. Fácil. Y voy a hacer la primera pregunta. Y todo aquel que no es irracional y que se detiene ahora a pensar va a entender esto. Si yo trabajo para Claro y estoy haciéndole un trabajo a Claro en la Junta Central Electoral y está pasando a lo que yo sé, porque yo no soy un simple cortacable, sino que tengo una función importante, y yo sé que está pasando algo ahí, que van a ser un fraude o que están intentando boicotear, ¿a quién sería la primera persona o institución a la que yo les comunicaría lo que está pasando? A mi mamá, no porque mi mamá no tiene que ver con eso. A mi primo, no porque mi primo no tiene nada que ver con eso. A un amigo, no porque el amigo no tiene nada que ver con eso. La lógica llama, y usted mismo que me está viendo, ya se ha contestado la pregunta. Fíjense que yo no le he dicho a quién es la primera persona o institución a la cual ese técnico debió informarle lo que estaba pasando, porque él estaba en representación de una empresa. Pero no lo hizo. Él prefirió, y yo ayer cuando vi la entrevista, no sé si los muchachos la pueden conseguir, y escúchame que no la pedí anteriormente. Yo no sé si ayer cuando estaba viendo la entrevista, yo esperaba que Alicia le hiciera esa pregunta. ¿Por qué tú no le informaste a la compañía para la cual tú trabajas, tú laboras, y la cual tú defendiste ahí? ¿Por qué no le informaste lo que estaba sucediendo para que la sacara de ese lío y que la propia compañía le informara a la población de lo que se estaba tramando? Pero no lo hizo. Él prefirió llamar a un amigo, oigan esto, porque es un amigo de él con quien él había hecho trabajo de investigación, pero que tú ahí no ten calidad de investigador. Tú te hacías darle un trabajo a Claro, o un trabajo a la Junta Central Electoral en representación de Claro. Una observación. Debe de entender que él pertenece a un departamento de investigación de Claro en el sistema, porque el Claro lo único que hace es que entrega el servicio de Internet. Punto. Exacto. Que no haya influencia. Entonces, él explicó que lo hizo como una especie de dejar una impronta por si acaso le pasaba algo, porque quien lo estaba tratando a él de que él buscara el equipo, de que él no dijera que se sometió un software distinto al que era que debía de ponerse en el día anterior, era un coronel y le estaba pidiendo eso. Y entonces la pregunta mía es, Francis, tú que acabas ahora de mover el anzuelo que te puse. No, a mí no. Sí, acabas de mover el anzuelo. Él entonces pertenece a una parte investigativa de Claro. ¿Y por qué entonces él...? No, no, no. En su función, él es un técnico de seguridad del régimen. Qué bueno que tú lo aclares. La parte de redes. De redes. Sí, qué bueno. Que era encargado de seguridad. ¿Y por qué no le informó a su empresa que había riesgo con esa seguridad? Que ahora mismo tiene a Claro en Barraco en este lío. No, porque me acaban de decir que Carlos Slim ya emitió una... Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, que no va a permitir que a un empleado de esa naturaleza le pase nada. No, porque nadie está diciendo que le pase nada. Bueno, pero ya Carlos Slim le mandó a decir... Pero ¿por qué Carlos Slim no tenía la información de lo que estaba pasando? Primero que el coronel. No le llama suspicacia, yo no voy a decir nada. La empresa lo tiene todo, por eso le está dando el respaldo. Pero ¿y por qué no lo dijo entonces el sábado, cuando él lo sabía? ¿Y por qué no lo dijo el domingo? ¿Por qué? Pero a que mencionaran un técnico de su compañía para ello decir... Sí, trabaja con nosotros. Ah, pero esto es una irresponsabilidad. ¿Verdad? Y no solamente eso. Si usted verifica... Ahora, el plan se le cayó ya, Jan. Eso es duro. Pero espérate un momentito. Si usted verifica ayer el técnico que supuestamente... Supuestamente, mira, supuestamente... ¿Ven lo que le digo? Ven, sí, dale lo que te digo. Si ustedes verifican, él ayer dice que lo torturaron. Que le dieron muchísimo golpe. O sea, eso es lo que salió en la prensa. Y después cuando le preguntan, él duró un rato pensando y dice... Me dieron, ¿cómo es? Un par de caricias. Pero usted sabe que si a usted le dan dos galletas. O sea, si un hombre le da una galleta a usted, ¿usted sabe que un legista lo va a determinar eso? Porque ese, como dicen en el campo, ese colorado le queda a usted. Depende, él es prieto. ¿Él es prieto? Sí, claro. Los negros, los hematomas no se le ven. ¿No se le ven? A los negros no. Y me dicen a mí que la policía sabe dar un... En cambio, las mujeres o los hombres blancos, por ejemplo, a ti, te agarran fuertemente por un brazo y te queda el colorado. Es por un azul de la piel. O azul. Claro. Pero, ¿qué pasa? La policía mostró parte de un video y dijo, miren, donde él mismo dice, él mismo, dice, no, mi familia ha estado aquí, han venido a visitarme. Me preguntaron si me han maltratado. Yo le dije que no, que todo lo contrario. No voy a amar. Que él aprenderá con el tiempo. Que todo lo contrario. No debemos aprender todos. ¿Y tú crees que iban a publicar el video donde lo tuviera? No, pero, naturalmente. ¿Cómo la posee? Hay la posibilidad de un poseeo con él. Pero, dijo el médico legista que estaba... El dilocamiento del hombro y el esguince son cosas que no se pueden negar. No. No se pueden negar. ¿Qué fue ese día? ¿Pudo haber sido antes? Y ya los médicos han hablado de eso. Pero la policía... No, pero nadie ha hablado de que eso fue antes. Lo hubieran dicho las autoridades y con eso ya hubieran... Él entró muy bien. Claro. A él lo llevaron al médico luego de que lo sometieran. Fue luego que lo llevaron al médico. Hay una llamada. Vamos a pasar la llamada. Yo no sé si la población estará tan confundida o tiene un caso como si un invento. Se fue la llamada. Mira, a mí lo que me preocupa de todo ese asunto es... Oye, ¿qué es lo que me preocupa? Yo soy un técnico y yo no entiendo por qué una investigación tiene que airearse en las redes sociales, carajo. Las investigaciones, sobre todo aquellas que van a terminar en los tribunales, o sea, que tienen una inclinación al juicio, al proceso. Tienen que hacerse como deben de hacerse. Una investigación se hace de manera sulecticia, de manera discreta. Usted no puede estar poniendo información de una investigación en manos de la población, independientemente de que la población tenga derecho a estar informado. El derecho a la información no llega hasta ahí. Lo que pasa es que es más fácil, lo que pasa es que es más fácil irse por el lado del populismo, de lo que quiere un grupo allá afuera, y decir, sí. Eso es populismo, publicar un video de una entrevista a un acusado o a un sospechoso. Bueno, pero yo entiendo que fue una respuesta, porque ellos no lo hicieron antes. Ahí se pierde, mira, eso. Yo entiendo que fue una respuesta. Lamento, lamento muchísimo ver a mi amigo Fernando Quesada ahí, lamento mucho. Pero yo entiendo, yo entiendo que fue una respuesta. Ahora bien, ahora bien, lo que ellos han debido demostrar, también lo habido de cuando él salió y todo eso. Eso es un show antiprofesional, eso que está pasando ahí. Y lamento, vuelvo y te repito, carajo, lamento ver a Fernando Quesada. Repito que es más fácil montarse en el discurso del populismo, tenemos la llamada, muchachos. Y no profundizar y analizar el tema de manera profunda. ¿Por qué el técnico no le avisó a su compañía? ¿Por qué, claro, no rindió un informe? Quizá tomó una mala decisión. Amado, pero por Dios, tomó una mala decisión. ¿Tú te crees que si yo trabajo para Telenor y Telenor me manda a mí a cubrir un evento y está pasando algo que le va a afectar a Telenor, yo no se lo voy a enfermar a mi superior inmediato? Son dos contextos diferentes. El que tú estás ejemplarizando. Ay, pero miren qué casualidad. Son dos contextos diferentes. Acuérdate que estamos hablando de un individuo que puede tener su inclinación política hacia el partido. Ah, pero eso lo dijiste tú, no yo. Eso lo acabas de decir tú. Digo puede, lo estoy poniendo. Porque qué casualidad que él llame. No estoy, estoy especulando. Sí, pero miren esto. Qué casualidad. No le llama suspicacia. Que él llame a un amigo que es coronel y que resulta que ese amigo está asignado a la seguridad de Luis Sabinader. Pero apenas hace un mes. ¿Por qué? Hace un mes y medio. Pero tú sabes que esos militares lo asignan porque el mismo candidato lo pide. Dame a fulano, a fulano y a fulano. Tú lo sabes. O no vamos a llamar a engaño. Tenemos la llamada ahí. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Pacheco. Pacheco de este lado. Sí. Oye, pero el análisis de Yan Yan es un análisis truenco. ¿Cómo? Sácalo del aire. Sácalo del aire. Sácalo del aire. Sácalo del aire. Espérate, espérate. No, pero no sácalo del aire. No te ha dicho nada. Sácalo del aire. ¿Y qué te entendiste? ¿Qué fue el análisis? Si le dan la oportunidad. Si le dan la oportunidad. No, no, no. No, pero este es mi tiempo, amado. No importa. No importa. Pero Pacheco es un servidiente nuestro. Está bien. Pero Pacheco. Si te hubiese dicho una mala palabra o te hubiese ofendido, pero no te ha ofendido. Pero espérate. Si le dan la oportunidad a usted de usted poder participar en el programa, para usted poner su punto de vista. Usted no tiene que tirar el mío al suelo, ni en detrimento. Ni siquiera a ti. Haga usted su análisis, yo hago el mío, porque yo tengo un cerebro propio. Pero él está poniendo el título a tu pueblo. Pero déjenme, señor presidente. Por el tiempo. Yo administro mi tiempo. ¿Cuál tiempo me queda ir a él? Un minuto. Está bien. Ahora otra llamada. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Gracias. Qué bueno. Sí, buenas. Sin descartar la posición de ayer ya, porque yo digo ahora mismo, para mí todos son culpables y todos son inocentes, hasta que no haya prueba. Ahora, debemos tener en cuenta que en situaciones, primero, inesperadas y muchas veces de peligro, uno puede tomar decisiones impulsivas, uno puede tomar decisiones impulsivas sin ver la realidad del caso. Ante un peligro, uno dice, si me van a quitar el celular, yo se lo doy. No es mentira, cuando vienes a hacerle buenas, tú encima. Otra cosita es, que el Jan se ofenda, no es correcto mandar a sacar una llamada. Sí, sí, es correcto. Porque para, tú sabes por qué, porque para alegría de ustedes, ese programa no hay de ustedes, el programa de nosotros, el pueblo que amamos y que seguimos. Lo que yo digo, amiga, que para él plantear su punto de vista, él lo tiene, él lo tiene que agredir, mi punto de vista, es lo que tiene que decir. Es lo que dijo que era cruento. Cruento. Que fue lo que yo entendí, ¿verdad? Y yo también. Es lo que tiene que hacer, es poner su punto de vista, porque este es mi tiempo, yo lo administro. Es diferente a lo que dijo el otro televidente. De hecho, si quieren, yo no paso llamada. Miren qué fácil, yo no paso llamada. Pero si le doy la oportunidad. No, 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 no. Yo lo que le digo a la amiga que me llama. ¿Te molestaste una vez, te molestaste porque yo dije que tú eres un tipo? No, no, tú no, no fuiste tú que lo dijiste. No fui yo. Sino que llamó una persona y dijo, no, porque este tipo, y lo dijo de manera despectiva. No, no, ¿quién ha dicho? Y aquí estamos construyendo. Por favor. Aquí estamos construyendo. Mira, Pacheco. ¿Ahora ustedes están en su? No, no, lo que está bien. Si Pacheco quiere debatir conmigo, que plantee su punto de vista. Pero yo no estoy obligado, yo no estoy obligado a asumirme a su comentario. Y por tanto, usted no puede llamar a este programa, por ejemplo, en mi tiempo, a decirme que yo soy el que está equivocado. No, no. No, no, plante su punto de vista. Plante su punto de vista. No, mi tiempo yo lo administro. Mi tiempo yo lo administro. Esa es la democracia. Es mi tiempo yo lo administro. Pero si la persona quiere, por ejemplo, entrar en debate, no tiene por qué agredir, no tiene por qué venir a denostar mi posición porque yo tengo una opinión propia. Que no es denostante. Ah, pues yo no puedo usar mi cerebro Lo tengo de lujo Lo tengo de lujo Mira, déjame decirte algo para terminar con el tema Está hablando mentira el técnico Mira, déjame decirte algo Tú comenzaste por ahí Pero hay una cosa que se llama diminos El diminos es el lenguaje corporal Los penalistas estudiamos el diminos Como una manera de tratar de adentrarnos En la actitud que asume el testigo en un juicio penal Y uno, claro, esto no es definitivo Ni es, digamos, palabra de Dios Absoluto Exacto, absoluto, gracias Pero sí tenemos, nos damos una idea De cuándo una persona está mintiendo Porque hay una serie de señales Las señales son, por ejemplo El parpadeo, las manos, el movimiento del Y a mí no me pareció el diminos de este muchacho Que estuviera mintiendo No me pareció Yo puedo estar equivocado Porque yo no soy un especialista en psicología forense No lo soy Pero sí tengo conocimiento de psicología forense Aunque no soy especialista Y porque manejo la criminología Entonces, me pareció eso Quizás yo esté equivocado Y tú tengas razón En el orden nacional No ha existido un comentario De esa naturaleza Yo lo hago Yo no soy Yo no tengo que ser Yo no tengo que irme con la corriente No, que tú eres parte de la nación Yo soy uno Míralo aquí Ya encontraste uno Uno Ahora bien Ahora bien Ya hay uno Lo mejor del mundo Es que tú tienes ahí En tu celular Las conversaciones Y hay un trasfondo Que yo quiero hacer mención ¿Fueron ellos los que lo entregaron? ¿O es parte de la intervención maliciosa del propio Estado Al teléfono del coronel y de este técnico? Bueno Porque esa es una parte que no me la han aclarado Porque la verdad es que también se etima la intimidad de la persona Y que esto se debe a los productos de la situación de suspensión Bien Bueno Yo le voy a decir algo Ajá Y que es bueno que tú reaccionaste cuando yo te mire Dice Él aprenderá Es que Yalian Al momento de que se va Un momentito Al momento que se va A la investigación Y se hace como una especie de 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 sala exerce O algo así Nunca en la vida Primera vez que vemos Cuatro fiscales frente a un Investigado Poniendo Y la primera pregunta que hacen ¿Cómo te trataron? Bueno Yo se lo quiero preguntar a los abogados en ejercicio Un sainete Vámonos al whatsapp Bien Iniciamos con Francisco García Pimentel Dice buen día Yo creo que ese fue el gran show Esa grabación Les exorto a los que están protestando frente a la junta Que no salgan a votar el próximo 15 de marzo No, así si es bueno Como están tan enojados con la junta Pero Dios mío Así si es bueno Unos tienen que tragar Dice Luis Fabriete Al contrario La gente tiene que motivarse El problema es que cuando son a favor Entonces sí Cuando son en contra Entonces no ¿Cómo la cosa? Es que hay cosas incoherentes Como que tú no las puedes digerir No projado Pero déjalo Porque esa es su incoherencia Señora La televisión no es para estar en estos juegos También yo tengo derecho a replicar De exceso de derechos Y de oportunidad De la televisión Quieren hacerlo arriba Más objetiva Tenemos mucho En relación a la pregunta del día Luis Gabriel dice que no Continuamos con Ramón Flores Dice Llama mucho la atención La gran cantidad de jóvenes Que se han sumado a protestas Jóvenes que nunca se habían visto Tanto de clase alta, media y baja Jóvenes profesionales Que están despertando Y preocupados por su presente Y su futuro Francisco García nos dice Total de acuerdo Contigo Yerlán Fue a las autoridades correspondientes Y mira que militar se dirigió Estoy chivo con eso Bueno Dice el amigo El 4711 dice Pero ese joven No encuentra que hablar Bueno No sé si el otro Dice que él es del PLD Ok Continuamos con el 8920 Dice Ese tiene que ser enemigo De Claro Del técnico de Claro No jamás Continuamos con Carlos Dice Yerlán Yerlán Es una bocina del PLD Ah Para la gente del PLD Que me paguen Porque no me están pagando Buenos días Sí Fulvio Fulvio está malito Y Belice Inés Agustina Dice Buenos días Ese joven Lo están implicando Que busquen los culpables Que hay pejes grandes En esa maniobra Dice Inés Dice El 8339 Buenos días Jóvenes Y por qué solo presentan A los colaboradores Del drama Y dónde están los cabezas De este El vocero de la policía Dijo que eran colaboradores Muy buenas Sí Berlina Dice Mi querido Yerlán Te quiero mucho Pero tómate una posta ¿Para qué? ¿Para qué? Para eso Para dolor Es un analgésico La posta Vamos a continuar Dice Junior Buenos días Pero Yerlán Tú puedes decir lo que quieras Y este pueblo está hablando Hagan lo que ustedes quieran Pero como quiera Se van El país se cansó Y que por qué la policía No grabó Cuando lo mandaron Para su casa Diciendo que estaba bien Debieron grabar Debieron entregarlo Yerlán Tanto que defiendes A esos ladrones Yo lo hubiese entregado Públicamente El PLD te está dando Se te está acabando Lo que el PLD te está dando Se te está acabando Tómate la pastilla Que te vas a morir Con el derrumbe Les reto ¿Puedo presentar El número de mi cédula Muchachos Para que me busque Les reto Manuel García dice Mis amigos ¿Cuál es el problema? Que el amigo Yerlán No puede expresarse Él tiene opinión propia Señores Por favor Dejen estas discusiones Ustedes son un equipo precioso Defiende Manuel Defiéndeme Ese primo tuyo Jago Más contenido del programa De mañana Señores No se vayan Lo de Miriam Lo escuchaban ellos A Miriam Lo escuchaban ellos De mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!